Hola gente, hoy vamos a hablar de las ruinas Las ruinas de Scott Smith El libro va de cuatro estadounidenses que son dos parejillas dos chicas y dos chicos, que son pareja, ellas son muy amigas Van a pasar unas vacaciones en México y allí conocen a un alemán y unos griegos Creo que eran griegos, ya no me acuerdo muy bien O italianos Yo diría que son griegos, pero bueno, da igual Y bueno, resulta que se van allí y están de vacaciones Y de repente el alemán, Matías, no, no se llama Matías Matías, el alemán, resulta que en una de estas pues les habla de que su hermano Ha conocido a una arqueóloga y se han ido a unas ruinas Y no han vuelto, se fueron, no se, hace un tiempo El hermano pues habían discutido y tal Y el hermano decidió irse con esa porque era la mejor de su vida Y no ha vuelto a saber nada de él Entonces se piensa que están en las ruinas Le dio un mapa de donde estaban las ruinas Y van a ir a buscarle porque piensa que va a tirar su vida por un amor de verano Entonces estos chicos deciden ir a las ruinas porque es una experiencia como otra cualquiera Están de vacaciones, no tienen nada que hacer Pues van allí a buscar al hermano de este Porque no sé si en dos, tres días tienen que volver Que tienen los billetes de vuelta Acceden a ir con él y van allí a buscar las ruinas Y los mayas como que se muestran un poco agresivos con ellos No les dejan acercarse Les intentan, o sea, preguntan si han visto a la gente Tampoco se entienden con ellos Estaban ocultas, al final encuentran las ruinas Los otros les tratan un poco raro No quieren que se acerquen Cuando llega un momento en el que se han acercado Les mandan que suban a la pirámide Bueno, es una pirámide, es una... Las pirámides estas que son escalonadas Es que no sé cómo se llaman ahora mismo ¿Sabes? No las que son como en Egipto Sino pues las mayas que son pirámides escalonadas A lo mejor se llaman así Perdonadme, ¿vale? Perdonadme todo esto de historia Que no lo sé Pues se suben a esas pirámides Y ahí arriba del todo Pues ven que están mochilas y tiendas de campaña De que han estado allí Pero están como cubiertos mucho con hiedra Y tal como si llevaran muchísimo más tiempo abandonadas De lo que de verdad pasa Y bueno, pues ahí descubren Intentan saber dónde están los Los arqueólogos y tal Porque claro, están las cosas ahí Pero ellos no están Intentan bajar a que los otros les comenten las cosas No se entiende bien Hay un problema de entendimiento y tal Y bueno, lo único que veo es que Se tienen que quedar ahí arriba Y descubren como que hay algo raro ¿Vale? Algo muy raro Y es que en esas ruinas Hay una cosa muy extraña ¿Vale? Es un resumen No quería dejaros mucho así Pero bueno La novela me parece que está bastante bien O sea, yo El problema Precisamente el problema que he tenido Es que yo primero había visto la película Por eso esta portada Por eso Y tal Entonces sabía un poco de qué iba la cosa Pero me gusta más que el libro Le da una explicación más lógica a todo esto Porque En la película Pues es como Pues muy tonta la gente No Pero me parece que en el libro Está mejor explicado todo Y mejor llevada a la trama Y Pasas más a angustia No digamos miedo Esto no es un libro de miedo En cuestión de terror De De sustitos Si no es más de angustia De intentar saber Qué es lo que va a pasar Cómo intentarías tú Pasar por eso Y un poco ahí Va por ahí Y los problemas que pueden tener Porque Aparte de eso Las parejas Cada uno pues tenía Sus pequeños secretos Y Pues cosas del ser humano El libro La verdad es que me ha gustado El señor King Como no ha dejado una frase Diciendo que es la mejor novela De terror del nuevo siglo Este señor Cada vez que lee un libro Dice que es la mejor novela En fin Es un libro Si habéis visto la película Pues La verdad es que El libro está bastante bien De hecho Difieren bastante La película Y Y el libro Básicamente porque en el libro Digamos que a la pirámide Sube en 5 Y en la película Sube en 4 Se cargan a 1 Bastante importante Antes de llegar Y tú dices Ya me has cambiado Toda la trama Porque lo que le pasaba A ese arriba Pues ya no le pasa a ese Ahora le pasa a otro Y también a otro Has cambiado cosas Y Pues bueno Es una A mí me gusta por eso Porque es terror De angustia De No saber Cómo vas a enfrentarte A ello De No sé No es de Susto No es de Tener miedo No es de Que te vaya a atacar Sino de Es angustia De todo lo que puede pasar Recomendable Sí Recomendable Es un libro Que para mí Tendría un 8 Yo puntúo sobre 10 Y tendría un 8 Así que no sé Si o no Si me mola Si me mola el terror Si me mola esta parte De lo que es angustia Y algo nuevo Porque No es nada Bueno es que no se sabe muy bien No No hay fantasmas No Hay Monstruos del espacio No hay Vale Es algo que mola Porque Bueno podría ser real Pues no sé Pues podría Quizá Podría Y nada Que si eso Que si podéis Pues podéis ver la película Y si os gusta la película Podéis buscar el libro Y por mi parte Una recomendación de terror Buena Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao No sé para qué no se dé La verdad Onde La verdad Onde Lo Onde La galera